La Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos lidera escuelas de convivencia, una estrategia que busca, mediante el arte y la cultura, llevarles un mensaje de confianza y convivencia a los jóvenes de Medellín, quienes se convertirán en multiplicadores para la transformación de sus territorios en las áreas de teatro, fotografía, baile, escritura y artes gráficas. Juan participó en el programa y reconoce cuánto le ha ayudado este aprendizaje a su proyecto de vida. Queremos saberte vos, ¿quién sos vos? Eh, ¿cómo estás? Buenos días, mi nombre es Juan Esteban Murillo. Eh, yo soy un joven, eh, eh, he salido como tal pues como de la violencia, eh, soy estudiante del SENA, estudió organización de eventos en el SENA, eh, soy un joven bailarín, eh, tengo 20 años de edad, eh, me apasiona mucho el liderazgo juvenil, el baile, eh, también me gusta mucho interactuar con los niños, eh, eso es lo que me apasiona pues y me mueve como persona. Eh, ¿qué más te cuento? Soy un joven también apasionado a la lectura, eh, me gusta leer, eh, a veces en mis tiempos libres, y ya. ¿Y un día de rutina en la casa? ¿Hacer oficio? Eh, yo me levanto siempre, eh, siempre en los lunes, los miércoles y los viernes, eh, a las cinco de la mañana, a entrenar, porque yo también entreno fútbol, eh, a las cinco de la mañana, entonces llego a entrenar tipo ocho, ocho y media, y a esa hora, eh, empiezo a hacer los quehaceses de la casa, porque mi mamá se va a cuidar a mis sobrinitas, eh, ellas viven cerca de aquí en el barrio Calazanz, entonces a mí como tal me toca hacer los aseos de la casa, eh, cuando termino los aseos de la casa, ocasionalmente tengo reunión, eh, del consejo directivo de la institución, donde yo me gradué, porque yo hago todavía parte de la institución, y salgo de allá, y me voy para, para clases del SENA, y cuando salgo de las clases del SENA, eh, llego a mis ensayos con los chicos hasta las, cerca de las nueve, a veces nos quedamos jugando en la cancha, y voy llegando aquí a la casa por ahí a las diez, diez y media, esa es la rutina de casi todos los días, y ya cuando, en la noche ya, si me queda tiempo o tengo tareas, las voy haciendo. Seguido. ¡Gracias! ¿Otú no es el desayuno público? ¿Qué te diría? Yo no estoy acostumbrado a desayunar muy suave. Yo estoy desacostumbrado a desayunar grueso porque, la verdad, a mí no me llena eso de desayunos suaves porque yo soy una persona que hago mucho acondicionamiento físico, entonces me toca sudar mucho, entonces todos los días salgo a entrenar y full sudor, entonces necesito gastar mucha energía y para eso también necesito alimentarme bien, entonces siempre hago mi desayuno grueso. Muchas personas se levantan y yo veo que desayunan, digamos, un pan con agua panela o chocolate. Si mi mamá me dejó sopa o carne, lo que sea, yo inmediatamente lo caliento y ya lo hago. ¡Gracias! 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 . ¡Digamos que no tan parejo! Pero sí, me toca mucho hacer los oficios porque mi mamá, ella es una persona, pues, como de mucha edad entonces ya me toca creo que a mí poner de mi parte y me toca cumplir pues con los que hace desde la casa entonces a mí ella me deja pues algunas cosas organizadas a mí me toca levantarme organizar la losa barrer trapear eso lo hago después de que llegó el entrenamiento y también me toca limpiar pues como los vidrios desempolvar tenderle la cama si todo el aseo normal de la casa y ella siempre yo no soy muy bueno para cocinar entonces ella me deja ya todo prácticamente hecho yo solo me levanto y caliento lo que me vaya a comer y ya cuando yo después de crear mi grupo de baile es cierto y transformarme en liderazgo juvenil entonces llega un momento en el cual conozco las escuelas de convivencia por medio de las redes sociales y pues que está en el programa de convivencia aparecían varias ramas que era baile teatro música escritura cierto entonces como tal yo tenía la duda entre teatro y baile pero yo dije no yo estoy en mi grupo de baile estoy bailando entonces me voy a inscribir a baile sabían talleres que eran sobre la aceptación a las demás personas el respeto hacia mi comunidad como interactúo con las personas de otra comunidad también trae trabajamos un taller que era sobre los puntos de acá de la ciudad que conocíamos y que no conocíamos pero que los nuestros compañeros sí conocían y como hacíamos para era como una retroalimentación de todos para conocer nuestro entorno pues una alegría inmensa porque ya gracias a dios el pelado está saliendo adelante con su baile la verdad una alegría inmensa sí el cien por ciento acompañándolos a los a los a los ensayos a los eventos que él tiene ahora vamos en estos momentos para la institución educativa camilo mora carrasquilla está ubicada en el barrio fuente clara en la comuna 7 de robleo es uno de los lugares que me abrió las puertas y que me vio crecer también en lo personal como un líder negativo y actualmente me está abriendo las puertas para transformar ese liderazgo negativo a positivo en ese lugar nos reunimos lunes miércoles y viernes y a bailar con mi grupo de baile no hay muchachos disculpa por haber llegado tarde bienvenido pero venga el marito todo bien niño vamos a contestar estos clubes llegó diciembre vamos a ensayar con burrito sabanero para que no entremos en confianza listo sigue ay dios mío esto que es jajaja y ahora vinila con el de llaver o que va a ser el de llaver entonemos en el de llaver eeeh 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 galera prepárate ma se pimpalgo ya ahí ay 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 vamos ganegri ganegri eeeh eeeh como es todos aquí va vamos vamos Bueno, estos son estudiantes de la institución educativa Camilo Mora Carrasquilla, nuestra institución, nuestro plantel donde nace el proyecto. Bueno, nosotros trabajamos con una empresa familiar, se llama Ecotambor, y apoyamos estos proyectos a través del Consejo de Padres, de la institucionalidad, el cual hace parte Juan Esteban Murillo. Tenemos entonces esta iniciativa para apoyar a estos chicos y rodearlos en un entorno protector, que desarrollen estas habilidades y de todas estas actividades que de pronto los alejamos cuando los vemos concentrados en estos espacios. ¡Vete arriba y abajo! Escuelas de Convivencia ha sido destinada para la población entre los 14 y 28 años, que habita las 16 comunas y 5 corregimientos de Medellín, siendo las edades de los 14 a los 17 años las que más se registran dentro de la participación. ¡Vamos a ver! Sí, вам自己 waspanos. ¡Hitable! ¡Vamos a ver! No, pues… ¡Vamos a defender el sądago por esa decisión! ¡Muy bien! Ees que hay un siguiente armadale en este NFT ensuría. Pero las armas sonANOS. Cuando dejé de jugar, llegó un momento en que yo me pregunté en mi vida qué iba a hacer de mí, porque ya yo veía que si el fútbol no me daba, no veía nada más por encima, ¿cierto? Entonces, ahí fue que me fui encaminando, no a llenar el tiempo óseo que me quedaba después, cuando yo tenía mis entrenamientos, ¿cierto? Cuando yo tenía mis entrenamientos, siempre ocupado, pero cuando lo dejé de hacer, entonces ya quedaba un vacío. El vacío lo empecé a ocupar con mis amistades, porque mis amistades me llamaban a, vamos a jugar, vamos a salir por ahí a fiestas, en eso me fui encaminando como a las fiestas. Y cuando llega la época de las fiestas, entonces yo a cada rato le decía a mi mamá, mamá, voy para unos 15, esa siempre era la excusa para salir, voy para unos 15. Allá voy a estar con todos los muchachos del barrio y todo eso. Y mi mamá siempre me creía, porque ella siempre me ha dado pues mis libertades y yo siempre las he aprovechado en eso. Con esas libertades, entonces yo empiezo a conseguir muchas, muchas amistades, porque yo empecé a recorrer pues todos los barrios de acá, de la ciudad de Medellín. Y con base a eso, entonces, empezó el camino pues de las peleas. Nosotros teníamos un grupo, yo inicié a subir pues a la UBA de la Aurora, que queda allí arriba, cerca. Cuando llego allá, allá siempre los martes y los jueves, hacíamos pues como tal encuentros afro. Entonces yo llegaba a la UBA y cuando llegué a la UBA, allá no segregábamos como comunidad afro. Entonces teníamos unos grupitos, por ejemplo, mi grupo se llamaba la Real Family. Entonces nosotros éramos muchos y siempre, como tal, en la UBA siempre había un espacio libre y ahí llevábamos música, algunos se dedicaban al baile, algunos a la improvisación, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando sucede eso, nosotros empezamos a crear como un mal ambiente entre nosotros, porque nosotros decíamos, hey, mira los de aquí, están mirando muy rayado, o nos están opacando pues acá en el espacio de nosotros. O también, por ejemplo, decíamos, no, este viste bacano, entonces se cree mucho. Entonces, con base a eso, empezamos nosotros como a generar ese tipo de discusiones, de riñas. Y desde ahí fue que empezó todo mi camino pues como tal en las peleas. Bien, gracias a Dios. Bueno, ya me agarré la coca para ir al ensayo. Bueno, hijo. Nos estaba contándote, ¿te gustó que era bien necio? Bastante. Bastante necio. Esa cosa que me tocaba en el colegio subir día por medio, a que me llamaban del colegio. No, y eso era todos los días, todos los días, me llamaban y me llamaban. Hasta que ya me mandaron para rectoría con él. Entonces, ya el rector le preguntó, Juanes, ¿usted por qué perdió el primer año? Le va contestando, por gaminería. Ay, me da esa rabia. Y el segundo, claro que el segundo fue porque lo pasamos de acá a Vallehuelo para el Camilo Mora. A mitad de año porque él estaba jugando fútbol. Entonces, ya, pues eso, entonces yo le dije, bueno, o se maneja o lo mando para el Chocón. Ya el pelado se fue poniendo las pilas, se fue poniendo las pilas. Y cuando recibió grados, felicitaciones, salió con ocho diplomas. El pelado desde ahí para allá no me perdió ni una materia, porque me perdía siete, ocho, hasta nueve materias. Y ya gracias a Dios, el pelado salió adelante y bueno, y ahí va, ahí vamos. No, aquí vinieron a la casa, a tocarme la puerta que el pelado la había macheteado. Macheteado, gracias. Los dos, eran las nueve, como las diez de la noche más o menos. Entonces el papá y yo nos fuimos por acá. Llegamos a Blanquizal y cogimos un taxi a la clínica. El papá se entró. A mí no me dejaron de entrar ahí mismo, sino que él se entró. Cuando él salió ahí, sí, él me dijo, tu hijo te quiere ver. Pero yo no creo, yo pensaba que estaba muerto porque no lo había visto. Cuando ya lo veí, ahí, gracias a Dios. Y ya pues estuve en la clínica desde el sábado hasta el martes que le hicieron la cirugía reconstructiva Y ya De repente yo veo que todo el mundo se está riendo Y de un momento a otro yo sentí el impacto en la cabeza Entonces yo pensé que había sido un palazo Porque en el instante no se me ocurría nada más Y yo medio me mareé Y yo ya no me puedo caer porque si no aquí me matan Yo abrí los ojos Y entonces yo medio veo al chico pues al man con un machete en la mano A ese machete le hice en 24 porque es más o menos más grande que mi mano Ese es el machete más grande que hay Y en el instante entonces él me iba a volver a tirar Yo logro reaccionar dándole un golpe pues un puño Y en eso si yo no reacciono me mata porque digamos el machete ya lo tenía en el cuello Y en ese instante yo le pegué el puño y con el impacto entonces saco el machete y ya salió corriendo Nosotros queríamos ser malos y queríamos que la gente nos viera como si fuéramos personas malas Y siempre con el pensamiento de que eso era por respeto Que la gente nos cogiera respeto Entonces queríamos que la gente viera que nosotros podíamos darle puñaladas a alguien entre todos o solos También por ejemplo algo que yo hacía Algo que también hacía mucho Hay algo claro entre la población afro Y es que siempre que creemos que para que nos tengan más respeto Entonces yo me, como le decimos nosotros nos paramos man to man O sea hombre a hombre, uno a uno Y ahí es donde se ve digamos la versatilidad del otro Quien baila mejor a cuchillo Como todos saben que esa es la realidad Y se ve mucho Entonces quien baila mejor a cuchillo Quien las vota más Nosotros decíamos votar Digamos cuando alguien te manda una puñalada Entonces tú te la esquivas Entonces decíamos ya se la voté Habían gestos que también decíamos mucho Y es ole Cuando alguien nos mandaba algo y nosotros Ah ole Entonces eso también provocaba mucho a la otra persona Y yo me enfocaba mucho en fortalecer eso